Buenas, el segundo capítulo de la novela testimonial sobre negligencia médica y era lo que nadie creía. Yo desde bebé sufrí de alergia, asma, el rinitis, alergia de la piel, alergias múltiples. H3 llega a un dermatólogo. Voy a la consulta, yo podía tener que 23, 24 años y el doctor dice que yo requería unas vacunas. Todos los miércoles el IVA me ponía la vacuna, pero yo no veía ninguna mejoría. Bueno, me pone una de las citas, me pone una vacuna, parece que la dosis la había aumentado y comienzo a tener disnea, no podía respirar bien. La enfermera le dice al doctor que yo presentaba molestias y él me hace pasar y me dice, bueno, no estás comprometida tu salud, pero sí te has agitado. Yo le voy a enseñar aquí a la enfermera que en caso severo se da respiración de boca a boca. Digo, un momento doctor, yo puedo respirar, no veo la necesidad de que me dé respiración de boca a boca. Y dice, claro que es necesario porque puedes entrar en shock anafilático y esa sería la diferencia entre la vida y la muerte. El doctor era un anciano tenía la cara llena de manchas características de la edad, los labios achatados y un hilo de baba le corría. Yo dije, no, un momentito doctor, no se acerque. Yo no voy a permitir esa práctica tan traída de los cabellos porque usted me va a dar respiración de boca a boca. Si la necesito, no, porque es que si no es tan entrenado y él venía todo impetuoso a dar su demostración y yo otra vez doctor, no se acerque. Y cuando yo veo que venía para encima de mí, yo grito alto ahí. Prefiero la muerte. Ay, Dios mío, el hombre entra en una cólera. Estaba iracundo. Que me largara de su clínica, que no regresara más. Y la auxiliar se estaba riendo cuando yo dije que prefería la muerte. La largó, que no la quería ver. Nos largó a todas del consultorio. Y yo me fui y olvidé el incidente. Una semana después me encuentro yo con la auxiliar. Ella se caracterizaba por su carácter flemático, no se alteraba por nada, por su ingenuidad. Y dice, ajá, y sabe que yo llegué a una conclusión. Digo, ¿cuál? Dice, el doctor no quería nada porque yo estoy entrenada y yo sé dar respiración boca a boca. Todo el mundo que coge un curso de enfermería lo sabe dar. Lo que pasa es que él quería besarlo. Yo dije, ni muerta. Bueno, ahí termina ese incidente. Yo busco otro tipo de ayuda. Voy a ver a un internista y una hematóloga, pero ninguno de los dos atendía en clínicas privadas. Tuve que ir al regional, donde estaban los pacientes de salud mental. Cuando yo llego, yo estaciono el carro y tenía que caminar un largo trecho. Y había un enfermo que le decían taxi. Él, en su delirio, creía que era un taxi. Se para cerca de mí y me dice, ¿la llevas mi taxi? Y yo le digo, no, yo me voy a pie. Y el hombre al lado mío. Primera, segunda, tercera y arrancaba y yo caminando y él haciendo todos los ruidos del taxi. Y yo decía, Dios mío, ¿pero qué hago así? Pero yo también me di cuenta que era inofensivo. Y entonces, cuando llegué donde estaba la sala, que iba a entrar a la sala, él hace un ruido todo extraño. Digo, ¿qué pasó taxi? Dice, es que tengo el mofle ahuecado. Ahí no tuve más remedio que reírme. Y entonces, cuando yo llegué, mi amiga Teofilín estaba esperando y dice, ¿te viniste en taxi? Digo, sí, me vine en taxi. Quiero que sepas que al principio me dio miedo. Pero una vez que yo me di cuenta que era un paciente inofensivo, sentí una gran compasión por ese pobre enfermo. Que bueno, en su inconsciencia, en cierta forma, él era feliz porque se pasaba llevando a todo el mundo en taxi. Entonces, todo ese era, ese, eso era el escenario de la vida de uno cuando va de un lado a otro. Son esos incidentes que le dan cierto humor y que permiten que uno no se centre en la tristeza ni en la enfermedad. La doctora Santa María y el doctor Cedeño me atendieron. La doctora Santa María descubrió un problema que yo tenía con las plaquetas. Y el doctor Cedeño fue de gran ayuda, muy cortiales. Los dos son mis amigos porque en la medicina, así como tuve médicos groseros, impertinentes y desconsiderados, también tuve personas muy amables, esos que te reconcilian con el gremio. Bueno, nos vemos en el tercer capítulo. Muchas gracias.